Venimos de Zaragoza, somos el 3 de parte, hemos traído discos, alguna camiseta, púas, puesta. Vamos a tocar una versión del grupo favorito de Homer Simpson. Esta canción se llama American Band, a ver qué es para esto. Aquí vemos un aplauso que va a cantar Héctor Salahora, batería, un aplauso por favor. Disculpen por la salida. ¡Bravo! ¡Salud! 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 ¡Salud for 40 days! ¡Salud! ¡La scató ¡Salud! ¡ ket ¡F lang ¡Suscríbete al forje ¡Suscríbete al forje ¡A las reinvestiré! ¡Suscríbete al forje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!